El Consejal Benedetti terminó la sesión, ¿cómo se analiza? Una sesión corta, pero con dos temas importantes. Uno que tiene que ver con un proyecto que venía de comisión, que era el tratamiento de la renovación de todos los seguros del municipio, en el cual hacía cinco años que no se licitaban, y que tenían una prórroga en el 2015, a principio del 2015, en este periodo de estos consejales no lo habíamos tratado nunca, dentro de uno de los temas que se trató cuando se pasó a comisión era ver los plazos, que no fuera extendido ni que tampoco lo pudiera extender el gobierno que viene, por eso se ha acordado por dos años teniendo en cuenta los costos, es decir, el incremento que tiene el costo de vida hoy, fundamentalmente en esto también el tema de los seguros, creemos que es conveniente a dos años hacer una licitación a dos años, a 24 meses, también ha sido una consulta con la empresa aseguradora, y bueno, entre uno de los puntos que vamos a hacer hincapié, en que se dé la posibilidad de que sean empresas locales o productores locales, para que el dinero también quede en la gente de Ródito, un poco es una de las cosas que nosotros cuando lo mandamos a comisionera, para tratar de prever eso. Sabemos que en la licitación después queda abierto, pero bueno, vamos a hacer hincapié de que sea de esa posibilidad, de que queden con productores locales. Y el otro tema que tiene que ver con la rectificación del presupuesto, hay por ahí muchas cosas para analizar, entre uno de los puntos que dijo el concejal Ferrero, es decir, que se reduce la partida de vivienda, que bueno, que es un fondo que es de la gente, que bueno, vamos a analizar también si eso se puede dar, después hay otro costo que se incrementa los gastos de cafetería, 400 mil pesos, y se reducen prácticamente en coincidencia 300 mil de hogar de anciano y 100 mil de hogar de día. Bueno, vamos a consultar al Secretario de Hacienda, quizás tenga los fundamentos, sabemos que los proveedores tienen que cobrar, que el municipio tiene que seguir funcionando, pero bueno, también en otro de los puntos que va a ser una preocupación, es decir, cuando se arrancó el periodo de sesiones, se había planteado el edificio del Prenas, que es el área de adicciones, ahora se está dando prácticamente por tierra este presupuesto, porque se está reduciendo a la mitad, también se reduce el parque industrial, bueno, son partidas que hace un tiempo eran una expectativa y que hoy seguramente quedan para el próximo gobierno, este tipo de acciones, es decir, porque se están eliminando, se están reduciendo al mínimo las partidas que hacen a esta posibilidad. Pero bueno, lo vamos a hablar con el Secretario de Hacienda, sabemos también la situación económica que corre el país, que sin duda el municipio de Rodrito no está exento, nosotros vamos a defender las cuestiones básicas de lo que tiene que ver con garantizar los servicios de salud, garantizar los servicios básicos y fundamentalmente el pago de los proveedores, por eso también hace unos días presentamos un pedido de informe que es lo que tiene que ver con la emisión de cheques, el municipio hoy está emitiendo cheques de pago a diciembre, esto compromete la gestión que viene, y más allá de que exista una ordenanza de que los cheques no pueden darse a fecha, el municipio está amparado bajo la ley del cheque, pero en esto más allá de la discusión de que si está la ordenanza o no está la ordenanza, es la prolijidad o lo que tiene que ver con el municipio. Víctor de la Rosa ha mantenido la Secretaría de Hacienda durante los 8 años de la gestión de Cravero, y bueno, si hay algo que creíamos que era la Secretaría prolija, bueno, esperemos que no termine el periodo con procedimientos que hacen a entorpecer el normal funcionamiento que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión económica. Indudablemente estamos a días y horas de lo que va a ser la presentación de Todos Juntos Hacemos por Arroyito, mucha gente pendiente de saber cómo va a estar conformada la lista. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos, como decís vos, en horas definitivas, el próximo domingo se vence, nosotros vamos a estar presentando seguramente el sábado por la tarde la lista, y bueno, va a ser una lista plural, participativa, es decir, con representación de algunos referentes de partidos políticos, de los distintos partidos que conforman el frente, pero fundamentalmente con un alto porcentaje, en un gran porcentaje de gente independiente y referente de la ciudad en distintas áreas, discapacidad, adicciones, si nosotros vamos a ser de centros vecinales, si vamos a hacer una lista, o hemos conformado una lista donde va a estar representada por la educación, por la salud, es decir, por distintos referentes, por empleados de Arcor, donde, bueno, vamos a darle forma, a veces tenemos más de un nombre en cada lugar, pero bueno, es lo que por ahí uno tiene que ser cuidadoso, no avanzar con los nombres, sin duda uno tiene confianza en muchas personas dentro de los mismos grupos de trabajo, pero bueno, será dentro de los grupos que hemos conformado, uno o dos podrá estar, y algunos estarán colaborando, trabajando de afuera en este proyecto que tiene que ver con el desafío que hemos asumido es construir un espacio amplio, lo estamos logrando, y preparados para gobernar, que también lo hemos hecho, así que queda el último paso, que a partir del próximo lunes, aprovecho para invitar a la gente, vamos a estar haciendo la conferencia de prensa, tipo 20 horas, 20 y 30, en el local de José Aboco 350, vamos a estar haciendo la presentación de la lista y de los candidatos a todo el público que quiera acompañar, por eso aprovecho este medio y los invito a todos a partir de las 20 y 30. Y si bien es cierto, ya ha tenido actividad en lo que hace a la casa partidaria, también es un poco la inauguración, ¿no? Sí, es la apertura del local, es decir, hoy nosotros desde hace un tiempo venimos haciendo reuniones, como si dijera puerta cerrada, es decir, pero bueno, va a ser la apertura general, con los horarios y donde la gente pueda asistir, y bueno, y trabajar en todo lo que tiene que ver con la campaña, vamos a abrir las puertas y los brazos a todos los que se quieran sumar, porque estamos convencidos que esta es la propuesta que Arroyito necesita para llevar adelante un proyecto de crecimiento y de desarrollo, y de trabajar en los ejes fundamentales, que son hoy el parque industrial, las cloacas en el sur, la costanera, trabajar sobre los proyectos integrales que necesita la ciudad, sin descuidar las cuestiones importantes, como son la salud, la educación, y bueno, van a formar parte de nuestro proyecto, de nuestra plataforma, que la vamos a estar anunciando el próximo lunes. Bueno, Gustavo, como siempre, gracias. Gracias, Fernando.